Quisiera brincar en las nubes, pintar con mis sueños las estrellas de azul Quisiera encontrar un tesoro junto al arco iris, no parar de reír Con duendes, princesas, heroínas, sirenas Levanta los brazos al cielo, salpica gotitas en sueños Agáchate como bolitas del suelo y brinca sin parar Mueve la cabeza de un lado al otro, levanta los hombros y dime Gira dos vueltas de izquierda a derecha y ríe sin parar A ver niños, quiero que me digan ¿Quién está contento? ¡Yo! ¿Ya se aprendieron la canción? ¡Sí! Los quiero ver bailando, ¿ok? ¡Un, dos, tres! Quisiera jugar con mi hada madrina y con los unicornios volar por el sur Quisiera pintar de algodón a Neptuno y un castillo poder construir Con duendes, princesas, heroínas, sirenas Levanta los brazos al cielo, salpica gotitas en sueños Agáchate como bolitas del suelo y brinca sin parar Sal, 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 sal Mueve la cabeza de un lado al otro Levanta los hombros y dime Gira dos vueltas de izquierda a derecha y ríe sin parar Ja, 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 ja Levanta los brazos al cielo Al cielo Pica gotitas en sueños Agáchate como bolitas del suelo y brinca sin parar Sal, 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 sal Mueve la cabeza de un lado al otro Levanta los hombros y dime No sé Gira dos vueltas de izquierda a derecha y ríe sin parar Ja, 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 ja Es muy fácil Levantas los brazos, salpicas gotitas Te agachas como bolita y brincas al cielo Después, mueves la cabeza, levantas los hombros, giras dos vueltas y te ríes Me lo repite, por favor Quisiera volar Quisiera contar Juntos No sé O sea Gira dos vueltas de izquierda a derecha y ríe sin parar Ja, 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 ja Levanta los brazos al cielo ¿Qué? ¿Ya se acabó? ¡Gracias!